Don Fran Reynieri, gracias por permitirnos la posibilidad de conversar con usted acá en Punta Cana por recibirnos en su casa. No, esa es una deuda pendiente que yo tenía contigo desde hace mucho tiempo. No lo olvido, pero primero tú estabas en la mejor etapa de una mujer y después de eso el COVID no nos había permitido reunirnos. Pero para mí es un placer estar en tu programa porque primero te admiro mucho como profesional y siempre tiene detalles que son muy importantes para toda entrevista. Y a mí me fascina ese challenge, como diría un americano, de cuando tú haces una entrevista y busca detallitos muy importantes que dan a conocer mucho de la personalidad de las personas que entrevistas. Don Fran, muchísimas gracias, de verdad que sí. El reto es mío de compartir este momento con usted y de sacarle el jugo a una hora, sobre todo en una vida tan excitante, por decirlo desde algún punto de vista. Don Fran Reynieri, estamos todavía en medio de esta pandemia de COVID-19. La gente necesita buenas noticias y usted es un gran optimista. Por eso dije, tengo que hablar con Don Fran ahora. Mira, yo soy un creyente de que el hombre no se puede sentar a lamentar. Mi historia ha sido de que he tenido golpes como cualquier ser humano, pero nunca me he sentado a lamentar. Siempre digo, las cosas ocurren y tú tienes que sacarle la parte buena a las cosas. No miro hacia atrás, porque el que se voltea a mirar hacia atrás tropieza y se cae. Yo prefiero mirar hacia adelante, con los pies en la tierra, porque eso es muy importante. Sueño, pero despierto. Y así puedo mantener los pies en la tierra. Y yo creo que esta pandemia no va a dejar lecciones, no está dando lecciones. Y que de ella tenemos que aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, he visto que una de las lecciones que yo le decía a mis hijos y que mi madre me enseñó, ahora ha resultado ser una verdad. Mi madre, mi abuelo parece que era un empresario importante del sur del país, un comerciante. Y cuando mis tíos regresaron de Estados Unidos a estudiar en aquella época, vivían en San Juan de la Maguana, pues vinieron con todas las ideas modernas. Entre ellas era que había que tomar prestado para crecer. Mi abuelo decía, crece, pero con el menor endeudamiento posible. Pero llegaron los muchachos que venían con la historia, se endeudaron, vino la gran depresión del 29 y quebró la empresa. Y mi madre me decía que cuando las vacas gordas hay que ahorrar para las vacas flacas. Y nosotros en Grupo Punta Cana, como tuvimos tanta vaca flaca durante los 22 primeros años de historia, pues siempre después de eso yo le decía, tenemos que invertir y reinvertir y ahorrar para las vacas flacas. A veces mis hijos y la nueva generación, don Frank, pero miren qué podemos hacer. Y yo decía, vamos a seguir haciendo como hasta ahora, sin prisa pero sin pausa. Y ahorrando, gracias a eso, tenemos una crisis y la empresa se mantiene sólida, mirando hacia adelante, naturalmente en una situación muy difícil como todas las empresas del sector turístico, y me atrevería a decir la mayoría de las empresas del mundo, pero sin sobresaltos. Entonces, lecciones que ya han aprendido los jóvenes de la nueva generación, que en tiempo de vaca gorda hay que ahorrar para las vacas flacas. Ya lo han tomado como parte de su filosofía de vida. Es un aprendizaje ya. Un aprendizaje producto del COVID-19. Hemos aprendido mucho, don Frank, pero mire, estamos acá en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, uno de los aeropuertos más importantes de toda la región y uno de los aeropuertos más bonitos. Gracias. Tengo yo también que decirlo, porque aquí tenemos a mi espalda un lujazo, lo vamos a ver después en pantalla, que es una piscina, la gente se relaja. Yo siempre me he imaginado cómo la gente se monta con el short todavía húmedo para agarrar para su país. El asunto es, don Frank, cuando usted ve esta pista vacía en este momento. Yo no soy socia del grupo Punta Cana, ojalá fuera, pero a mí me entra un frío por el espinazo. La caída ha sido importante. Es sin lugar a dudas. Estamos moviendo el 5% de los pasajeros que el año pasado movíamos en esta época del año. El mes de agosto, el año pasado movimos 380 mil pasajeros y este año 18 mil. Nada. Pero yo lo pongo, mira como yo lo miro. Cuando nosotros comenzamos el aeropuerto en 1983, el primer año completo fue el 84. Apenas movimos 2.640 pasajeros. 2.640. Llegaba los sábados un avioncito de 29 pasajeros. Primero de 19, después lo cambiaron por uno de 29. Y el día que llegaban 3, nosotros teníamos una emoción enorme. De ahí pasamos a 4 mil pasajeros. De ahí a 6 mil. Después a 12 mil. Después a 23 mil. Entonces yo digo, bueno, si estamos moviendo 18 mil o 20 mil al mes, estamos moviendo mucho más de lo que movimos en los primeros 5 años juntos. Entonces, si lo pudimos hacer una vez, cuando no teníamos dinero, no sabíamos manejar aeropuertos, no se conocía el destino, apenas había un solo hotel. Pues hoy, que tenemos la experiencia ya de 38 años manejando aeropuertos, que tenemos un destino conocido en el mundo entero. Porque el nombre Punta Cana da la vuelta al globo, donde quiera, en China, donde quiera que tú hables, en la India, se conocen Punta Cana. Donde hay más de 40 mil habitaciones hoteleras, donde hay una infraestructura y donde tenemos una empresa sólida. Pues mira, es cuestión de tiempo. Volveremos. Volveremos a crecer. Y estamos convencidos que eso va a llegar más pronto que más tarde. Y por eso, apostamos a que a la vuelta del 2022, estaremos de nuevo volviendo a crecer. Punta Cana se ha convertido en una marca país. Y está sobre la mesa, precisamente, un plan de inversión importante de distintos sectores empresariales, también con, por supuesto, apoyo gubernamental para relanzar la marca país. Eso acaba de ocurrir esta semana. ¿Cómo ve, Fran Reynier, y los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno que apenas tiene un mes? Hay que decirlo, apenas tiene un mes de gobierno. Debo decirte que tengo mucha satisfacción, porque tanto el ministro de Turismo, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República han estado en conversaciones permanentes con la industria, con Azona Ores, con Paola. Está prácticamente tres días, cuatro días a la semana en reuniones con ellos, elaborando una política de relanzamiento de la República Dominicana. Nosotros hemos podido participar personalmente en reuniones también continuas. Y hemos ido, precisamente, acordando puntos que consideramos ambos, sector público y sector privado, que pueden ser la base del relanzamiento de la República Dominicana. Y eso es lo más importante, que se entienda que el interés del sector privado, hotelero o de la industria turística, porque abarca los aeropuertos, los turoperadores y todo el mundo, es ir de la mano con una política también de combate al COVID y del cuidado de que no haya contaminación. Porque a quien más daño puede hacer es a nosotros. Pero tenemos que entender que tenemos que ser pragmáticos, que tampoco podemos cerrar el país y que tenemos que trabajar las dos cosas armónicamente y de las manos. Y por eso te digo, se ha estado trabajando, y ya el presidente va a anunciar una serie de puntos adicionales a lo que ya él mencionó, que se están trabajando en el Consejo de Desarrollo Turístico, donde participa el presidente, el ministro de Turismo y el sector privado. Y yo estoy convencido de que trabajando juntos vamos a poder relanzar las áreas turísticas pronto. Usted decía que esta pandemia nos ha arrojado muchísimos aprendizajes. El gobierno anterior le tocó, ya casi que en la salida de su mandato, también atravesar esta crisis. ¿Qué piensa usted se pudo haber hecho mejor en esa administración, sobre todo para el tema turismo y pandemia? Mira, yo soy de la persona que no miro hacia atrás. Yo, en su momento, planteé delante del presidente de la República, de los ministros, lo que eran mis ideas. A sonadores las planteó también. Si la hicieron o no la hicieron, ya eso es esto. Ya esa agua pasó por debajo del puente. Yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es de aquí hacia adelante, porque no es propicio hablar y tener diferencias ahora que ya no están en el poder. Eso a mí no me gusta. Yo creo en hablar de lo que sí se puede hacer y hablar de lo que estamos haciendo en este momento. Ya los protocolos se están actualizando, porque se hicieron unos protocolos con el anterior gobierno, pero se retrasaron tanto en darse a conocer que no se aprovecharon correctamente. Y hubo momentos de cambio de ideas. Yo creo que ahora se está yendo con los pies firmes y los protocolos que se han elaborado van a ser prácticamente definitivos, a menos que venga una crisis. En línea general, nosotros hicimos un recorrido antes de esta entrevista. Este programa se llama Haciendo Néstor, así que yo le cuento a los que nos ven todo lo que pasa, cómo pasa. Don Fran lo decía, coordinamos esta entrevista, llegamos a Punta Cana tempranito en la mañana, hicimos un contacto con CDN, Despierta con CDN. Hicimos un recorrido por áreas interesantes de desarrollo social, de desarrollo comunitario de toda esta zona. Don Fran, usted me decía que incluso hay que explicarle, no solamente al país, sino a todos los que nos visitan, cómo los polos turísticos no necesariamente tienen una realidad similar a lo que vivimos en la capital, por ejemplo, o también en Santiago, que son ciudades altamente pobladas, donde influyen una serie de, hasta de conductas. Acá en Punta Cana, el COVID-19, ¿cuál ha sido el impacto real? Mira, te lo voy a resumir muy fácilmente. Grupo Punta Cana donó 14 ventiladores y todas las clínicas públicas de la zona tienen ventiladores. El 90% nunca se han usado. Y eso te indica que no ha habido una crisis en ningún momento en la zona. Nosotros tenemos el COVID, claro, no podemos decir que no, pero su porciento es muy pequeño. A pesar de que en la provincia, cuando salen los datos, salen datos elevados, pero son mayormente personas que traen de otras provincias circundantes que no tienen los centros para atender el COVID. Lo segundo es que tenemos que separar lo que es la ciudad de Higüey de la zona turística. En la zona turística hay tres hospitales privados de primera línea y nunca, en ningún momento, hemos tenido la sala de cuidado intensivo llena y no hemos tenido los hospitales llenos. Y ahora menos. En este momento, ayer mismo, recibí un WhatsApp de José Natalio Redondo, que me dice que ayer no hubo un solo paciente de COVID en el Centro Médico Punta Cana, del doctor Arredondo. No hubo un solo caso. Entonces, yo creo que nosotros que tenemos, y es de las cosas que le habíamos pedido al gobierno desde hace tiempo, es que la información de los destinos turísticos, porque eso mismo ocurre en Samaná, en Valle Ibe, Romana, en Puerto Plata. Entonces, los destinos turísticos tienen que separarse su data de lo que es los grandes centros urbanos de San Francisco y Macorí, Santiago y Santo Domingo. ¿Por qué? Porque muchas de las embajadas aquí toman la información de centros médicos en esas dos ciudades. Entonces, claro, salen tasas elevadas, que no son las que salen en las regionales. Tenemos que separar esto para que esos gobiernos comprendan que las zonas turísticas no están en crisis, que existen los servicios médicos para atender. Y más ahora que el gobierno, en una medida que aplaudimos, decidió ofrecer a todos los visitantes extranjeros que vengan a los hoteles, o una cobertura médica a través del seguro van reserva si son afectados por el COVID. Entonces, ese turista está totalmente protegido. Tenemos que promover eso y por eso la importancia que el Ministerio de Relaciones Exteriores también está participando en estas conversaciones, en la toma de decisiones. Porque son ellos los que pueden acercarse de gobierno a gobierno para que nos quiten la categoría 4 que tiene Estados Unidos o los señalamientos que tienen muchos países europeos y nos permitan, como lo permiten en otros países. España, el inglés puede ir a Baleares, pero no puede ir a Madrid o a Barcelona. Entonces, de esa misma forma, segregar para que los destinos turísticos puedan volver a relanzarse poco a poco y con eso ayudar a movilizar la economía dominicana. Don Fran, yo le preguntaba en ese recorrido que hicimos por el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta sobre esto, sobre los aprendizajes, sobre ese discernimiento que hay que tener para el tema COVID. Pero también usted me habla de lo que ha pasado en estos 50 años. Y yo le preguntaba cuando caminábamos por ahí, Don Fran, ¿usted se imaginaba que esto iba a ocurrir hace 50 años? Y usted me dijo, sí. Yo me quedé casi perpleja. Pero ¿usted se imaginaba que 50 años se iban a celebrar en medio de una pandemia? Eso no. Eso no se lo podía decir a nadie. Nosotros teníamos en programa un año muy especial para celebrar nuestros 50 años donde íbamos a hacer grandes inversiones en labor social, ampliar las labores sociales que hacemos, donde íbamos a trabajar mucho con nuestra gente, la familia Punta Cana, donde íbamos inclusive a cerrar el capítulo de Fran Reynieri, presidente y CEO y la nueva generación iba a tomar por completo el mando. ¿Usted me va a hablar de eso ahora? Tenemos que hacer una pausita brevísima acá en Siendo Honestos. Pónganse con vos porque la conversación no puede ser mejor. Ya regresamos. Don Fran Reynieri en Siendo Honestos. Don Fran, estamos grabando este programa desde el día, pero normalmente se transmite domingo a las 10 y 20 de la noche. ¿Qué hace Fran Reynieri un domingo a las 10 y 20 de la noche? Yo veo películas. Mi domingo es el día de relajamiento total. Porque un domingo, yo trabajo todos los días a la semana, pero el domingo yo me levanto, hago ejercicio, hago un corto recorrido por la empresa, voy a misa a las 11 de la mañana, almuerzo a la una, me doy un baño de mar, almuerzo a las 3 de la tarde, a las 5 me voy al spa, a mi masaje semanal. Ajá. Sí. ¿Eso no se negocia? No, no, eso no se negocia. La gente que va a mi casa a almorzar sabe que a las 5 menos 10, yo le digo, quedan en su casa, pero es mi hora de masaje. Me doy un masaje hasta las 6 y media, me ducho y a ver televisión. Y a las 11 de la noche me acuesto para las 8 y media tener reunión el lunes con todos los ejecutivos de Grupo Punta Cana. 54 ejecutivos en un salón de pie. ¿Cómo? De pie porque son 45 minutos y para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en cada lugar de la empresa. Porque como una empresa tan diversa, de energía eléctrica, de hotel, de aeropuerto, de golf, son tantas cosas, son tantos nichos, pues entonces ahí todo el mundo brevemente expone lo que va a ocurrir esa semana que sea importante en su área y así los 52 ejecutivos están que dirigen todas las áreas están al tanto de lo que está ocurriendo. O sea que mi domingo es el día sagrado para mí, que fue lo que dijo papá Dios, los domingos para descansar. Pero usted lo tiene cronometradito. ¿Usted es así con todo, cronometrado? Yo soy muy disciplinado. Yo me levanto normalmente un día cualquiera, seis y media de la mañana, a las siete menos cuarto, camino cinco kilómetros, a las ocho menos diez, estoy desayunando y me baño a las ocho y cinco, ocho y diez, ocho y media estoy saliendo para la oficina. O sea, ¿no hace un desajuste un día que dice me voy a quedar en la cama, hoy no quiero? Yo soy, a Idé le fascina quedarse en la cama. Yo no, yo soy, me acostumbré por los colegios fuera del país a levantarme temprano y el día me rinde más. Me fascina mi día largo. De noche es lo contrario, de noche a Idé se quedaría hasta las tres de la mañana, yo a las once de la noche ya estoy buscando mi camita. ¿Cuántos años tienen casados? 47 para 48 años de casados. ¿Cuál es la clave? La clave, mira, la clave es muy sencilla. Tú debes recordar que somos dos seres humanos, que no somos familia y por lo tanto, si tú quieres que tu matrimonio perdure, ambos tienen que hacer el esfuerzo y sentir y pensar que es mantener el matrimonio y disfrutarlo. Si tú vas a ver lo malo, tu matrimonio no va a durar. Mira la parte buena. Entonces, Idé y yo hicimos un propósito de vida. Primero, tener los niños, después comprar el primer apartamentico, después hacer la primera casa, trabajar juntos en Punta Cana con el sueño Punta Cana, dedicarle una entrega total a este sueño que era mío y ella lo hizo suyo desde el primer día. Nosotros nos casamos un sábado y el lunes estábamos trabajando aquí los dos y ella tenía 19 años y venía de ser reina de belleza y yo cuando llegamos aquí, yo tenía el hotelito pequeño de 20 habitaciones y eran la una del día, el comedorcito estaba lleno, lleno eran 30 personas y yo nos desmontamos del vehículo y yo le quité una libreta de comanda que era como se decían de esas de camarero y le dije, ayuda a los camareros a coger la orden que yo voy para la cocina y el bar. Teníamos 48 horas de casado y ella lo vio natural y entendió que esa era su vida. Entonces, cuando hay esa dedicación, ella me dijo a mí cuando nos íbamos a casar, yo tengo que graduarme de la universidad y yo le dije, tú te vas a graduar. En ese entonces no era lo normal. Estamos hablando de los principios de los años 70 y una muchacha que había sido reina de belleza en la universidad, en esa época teniendo que estudiar con todos los demás y mientras iban con barrigones, tuvo tres muchachos en el camino. Los mis tres hijos nacieron mientras Aide estudiaba y Aide muy hábilmente estudiaba física, perdón, estudiaba economía, pero economía era de noche que la daban en ese entonces de 6 a 10 la noche y yo para sobrevivir tenía un restaurante en Santo Domingo y la discoteca Neón. Entonces tenía que trabajar de noche y un día ella me dijo, voy a cambiar de carrera. Y yo, ¿qué te pasa? Tú estás, tu índice es el más elevado de tu clase en economía y a ti te fascina. pero economía es de noche y tú vas solo a la discoteca y a cosas. Yo voy a estudiar física que es de 3 de la tarde a las 6 y me voy contigo al restaurante y a la discoteca. Dejó su carrera, la que a ella le gustaba y se graduó su mambulado como física, teniendo tres muchachos en el camino. pero ella vio, ella tenía el propósito de que el matrimonio era lo más importante, sin sacrificar el hecho de que ella tenía que ser una profesional. Yo le pregunto ahora, ¿usted hubiese hecho lo mismo? Sí, yo sacrifiqué también cosas. Cuénteme. Bueno, por ejemplo, yo tenía como filosofía que yo teniendo una discoteca, si yo veía que me iba a tener que quedar tarde, yo la llamaba y decía, ¿qué tú estás haciendo? Y ella posiblemente estaba durmiendo y le decía, mira, me voy a tener que quedar tarde, ¿tú quieres venir? Sí. Y en lo que yo iba de la discoteca a casa, ella se cambiaba y bajaba conmigo y entonces amanecíamos. Si no, yo a las 12 de la noche estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque yo entendía que después de las 12 de la noche un hombre solo en una discoteca te está comprando un problema y si tú quieres mantener tu matrimonio, tú tienes que entender que tienen que, todos tenemos que sacrificarnos, tenemos que tener una meta común y ahí no podemos cambiar. Entonces, nos apoyamos cada uno en lo que hacemos. Cuando Aidee se graduó como física, la organización de Estado Americano, la OEA, le ofreció una beca para hacer una especialidad en México, en la Universidad de México, en un programa que tenía la Universidad de México con el Instituto de Física Nuclear de México para el uso de radioisótopos en aguas subterráneas. Yo no sabía ni lo que era un radioisótopo, pero bueno, y a ella le ofrecieron una beca para ir allá y cuando me lo dijo yo le dije ¿qué tú le dijiste? Me dijo que no, porque yo tenía 8 meses de nacido. Yo le dije no, 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 tú te vas porque tú has hecho sacrificio por mí, tú te vas a pasar esos 3 meses en México haciendo ese curso. Ella no lo podía creer, su madre y mis padres no lo entendieron ni mis hermanos y los amigos, tu mujer sola en México 3 meses y tú solo aquí con una discoteca. No, yo no le podía coartar a ella que se había sacrificado por mí de que ella cumpliese con su sueño de tener una especialidad en lo que ella se graduase, que en este caso fue física. Y Aide se fue y Fran Elías tenía 8 meses de nacido y ¿qué pasó? Nada, yo me fui a los 3 semanas para México y me quedé un mes allá y ella logró acelerar el curso y regresamos juntos. Entonces yo creo que en la vida es un baile, pero tenemos que bailar al mismo ritmo los dos y tenemos que querer bailar juntos. Yo le voy a preguntar a usted que está hablando de baile y ahora de música. ¿A usted le gusta más la música americana o la música asiática? No, a mí me gusta la música dominicana, yo soy merenguero, pero merengue de salón, porque ahora toca uno merengue que no hay forma que tú lo puedas bailar, pero si son de salón sí lo bailo bien, ahí de ellos nos gusta bailar mucho. Se lo digo porque incluso se ha puesto un debate sobre la mesa en el tema turístico y con el gobierno del presidente Abinader se ha vuelto a preguntar, cuando concertamos esta entrevista estábamos en China, el expresidente Danilo Medina abría relaciones, instalaba embajadas y bueno, habían planes, el embajador chino dice que una vez se pase la pandemia vendrán más turistas, pero ese cuestionamiento sigue latente. Yo tengo acá la cifra de los turistas estadounidenses, usted seguro la conoce mucho mejor que yo, de los que vinieron a la República Dominicana solo el año pasado y es importante decir que en el 67.4% de los turistas que llegaron al país, 33.789 eran procedentes de Estados Unidos, de todas ellas, solo en agosto. Mira, tenemos que comprender el turismo, el mercado chino ha estado creciendo enormemente en el mundo, ya son los que mayores emisores de turistas, digo, antes del COVID, siempre vamos a referirnos a la pre-COVID, 125 millones de chinos salieron a hacer turismo fuera de su frontera, ahora, de eso, el 90% casi, fueron a 10 países del mundo, y de esos 8 están en la zona asiática, principal, Corea del Sur, Tailandia, que recibió 12 millones de turistas, Australia, Japón, o sea, el mismo círculo cercano a la China. Lo segundo es, ¿qué busca el turista chino? Turista chino busca una serie de cosas, la primera que busca es compra, República Dominicana, no tiene muchas cosas que vender, por eso, tú lo ves en las grandes capitales como París, como Nueva York, comparando, como Corea del Sur, lo segundo, al chino le fascina el juego, el azar, así es, el azar, es tradicional, pero nosotros no tenemos los grandes casinos para atender eso, tú lo ves mucho en Las Vegas, tú lo ves mucho en Macao, que es parte de ellos, etcétera. Lo tercero es lo cultural, la historia, por eso tú lo ves en Roma, en grandes cantidades, pero la historia nuestra es reciente, de 500 años, la muralla china tiene 2.000 años, entonces, el mercado chino llegará, pero en este momento no es el mercado importante para la República Dominicana, y eso yo se lo expliqué al presidente Medina, porque quería que tuviésemos claro de que el esfuerzo para la promoción tenía que ser en los países que tenemos que son los emisores como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Rusia e Italia, eso, y en América del Sur, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, esos son los países que nosotros tenemos que son los grandes emisores del turismo, ahora, eso no quiere decir que no tengamos relaciones con China, eso no quiere decir que no tengamos intercambios comerciales, pero lo hemos tenido siempre, y ahora se han abierto un poquito más porque no han quitado algunos obstáculos para la exportación agrícola hacia China, pero, yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado con el ministro de turismo y que le comparte completamente con nosotros es que en este momento la República Dominicana se tiene que concentrar de aquí a diciembre en ocho mercados, primero porque no hay dinero ni tiempo para cubrir todos los mercados que normalmente tenemos, y esos ocho mercados son eso que yo te cité, Estados Unidos, donde pueden viajar hoy día sin ningún problema, Canadá, donde pueden viajar pero con limitaciones, trabajar fuertemente para que se nos abran los mercados alemán, francés, inglés, español, ruso e italiano, concentrémonos ahí, cuando se vaya acercando la Navidad, entonces comencemos a trabajar con América del Sur, tenemos a Bélgica que es un mercadito pequeño pero muy bueno, a Suiza también, pero que si logramos abrir esos otros europeos, esos se van a colar también, entonces, esos son los mercados que nosotros tenemos que pensar en este momento hasta diciembre, a partir de ahí, viendo cómo se van desenvolviendo las cosas, podemos trabajar con otros mercados y yo creo, creo yo, que así lo perciben también las autoridades porque han sido conversaciones muy francas que hemos tenido tanto con el Ministro de Turismo, con el Canciller de la República y con el Presidente de la República. Don Fran, tengo que hacer una brevísima pausa comercial, cuando regresemos hablemos un poquito del Sur y de cómo esa zona del país puede dar un giro o quedarse en un gran anhelo. Lo vemos ahora. No podíamos venir a Punta Cana a esta joya del Caribe y por supuesto de la República Dominicana sin estar cerquita del mar. Además, cerca del mar las palabras fluyen más y con Fran Reineri eso es mucho ya decir. Don Fran, le preguntaba en la parte anterior sobre el Sur, eso que podría ser un gran plan o un gran anhelo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo primero que el Sur, como muchas otras zonas del país, tiene que comprender que cada uno tiene que buscar un nicho diferente, que no podemos pretender reproducir lo que ha ocurrido en Punta Cana, que tiene 40 mil habitaciones, en Samaná o en Puerto Plata o en el Sur. Cada uno tiene que buscar su nicho. Fíjate el éxito que ha tenido Cabarete, porque buscó un nicho, el kitesurfing, y ha tenido un renombre mundial y es un destino en crecimiento continuo a pesar de la carencia de una organización, porque el Estado no le ha brindado el apoyo, como no se lo ha brindado a esta zona necesario en la creación de infraestructura. Entonces, el Sur, para mí, y se lo he dicho a los amigos de Barahona, especialmente, que tienen mucho empuje, nosotros tenemos que convertir la Bahía de Ocoa, desde la Caldera hasta Barahona, en el destino de la vela de la República Dominicana. Y comprender que para el europeo la vela es uno de los deportes más fascinantes y más grandes. Tú te vas a la costa italiana o francesa o española y son miles de veleros, no barcos de pesca, sino veleros lo que tienen ellos. Entonces, nosotros podemos atraer ese nicho a ese destino de donde tú puedes crear, en la base, en Caldera existe hasta un astillero para reparar los veleros, un atraquedero y fondeadero natural para los malos tiempos. Nosotros, en Punta Arena, tenemos apenas a 10 kilómetros otro fondeadero, podemos hacer otro en Caracoles, otro en Puerto Viejo de Azoa, y así crear hasta llegar a Barahona. Yo no estoy hablando de marinas, yo estoy hablando inicial con atracaderos donde se puedan y fondeaderos donde puedan detenerse y todos esos veleros tienen su pequeño botecito y van a la orilla y tienen hacer restaurancitos y hacer atractivos para que la gente quiera navegar esos 90 kilómetros de costa que van desde la Caldera hasta Barahona. Con ese nicho se iniciaría el lanzamiento verdadero del turismo de esa zona. Ahora, Barahona, yo siempre lo he visto como el puerto turístico del sur porque precisamente Barahona tiene una serie de atractivos para las excursiones porque los barcos se detienen atraídos por dos cosas, la distancia que le permita navegar en la noche sin gastar mucho combustible y lo segundo un lugar donde puedan tener dos o tres excursiones que le gusten a la gente. Ahora, yo te digo a ti donde en el Caribe hay un lago enriquillo con la flor y la fauna que tiene el lago enriquillo que va desde los cocodrilos y los flamencos las iguanas etc. Entonces, eso ya es una excursión de un día prácticamente saliendo de Barahona. Restablecer las minas de sal y yeso y ponerla a conocer. Tú tienes Apolo que es un atractivo que está ahí mismito una subida donde tú tienes una vista preciosa. Tú tienes Paraíso una de las para mí en todo el Caribe y Centroamérica la costa más bonita escénicamente que hay es la de Barahona Paraíso. Entonces, podemos crear o se pueden crear tres o cuatro excursiones que conviertan a Barahona en un atractivo también para los cruceros. Entonces, fíjate cómo tenemos que tener una integración entre los diferentes pueblos. Nosotros en Punta Arena estamos haciendo el esfuerzo nos retrasamos mucho por múltiples problemas típicos de cuando se está iniciando algo en un lugar pero ya arrancó y ahora para hacer COVID se va a ampliar mucho más eso y no incluyo Pedernales porque Pedernales es un punto ya mucho más distante tanto de Punta Arena como hasta del mismo Barahona. La distancia en carro desde Punta Arena a Barahona es la misma o un poco menor que la que hay de Barahona a Pedernales Pedernales es un nicho aparte que tiene que ser tratado diferente y que ya el gobierno tiene su plan o está actualizando el plan porque el anterior gobierno había dejado un plan se está revisando como todos los planes yo digo los planes maestros son orientadores pero no lo toman y lo hagan como lo pusieron los diseñadores porque van a fracasar ¿por qué? porque le falta siempre un poco de pragmatismo y entonces eso hay que adaptarlo o sea que el sur tiene su potencial pero lo tiene Manzanillo también para la vela lo tiene la bahía de Samaná lo tiene Luperón Puerto Plata allá está Fernando Capellán con un proyecto muy bueno tiene un sueño excelente entonces hay varios nichos que se pueden explotar con ese tipo de actividad que la han desarrollado muy bien las pequeñas islas del Caribe y nosotros no ¿por qué no la habíamos desarrollado? porque no habían los lugares donde detenerse ahora bien ya lo que yo te estoy contando es que tú tomas la bahía de Neiva que tiene 98 kilómetros de Ocoa perdón tiene 98 kilómetros y ahí tú puedes desarrollar una de veleros amplias porque te toma navegar dos o tres días lo mismo ocurre dentro de la bahía de Samaná son nichos que tenemos que desarrollar y que yo creo que van a cambiar el panorama turístico de República Dominicana porque lo va a llevar a otros lugares que hasta el momento no han sido integrados al desarrollo turístico lo que yo no creo en lo que mucha gente cree que el gobierno que el gobierno me haga no tenemos que ser el sector privado los promotores los que pongamos el dinero junto con el apoyo del gobierno pero nosotros si nos sentamos a esperar que lo haga el gobierno entonces se tomará mucho tiempo y no estoy seguro de su éxito fíjese que usted dice yo soy de los que piensan el sector privado debe ponerse adelante y que el gobierno entonces se sume con el tema de la iniciativa así pasó aquí y es el más grande de todos en esta suerte de bueno de versión que se ha hablado tanto en estos días se ha hablado por supuesto de Pedernales del sur de cómo esto está cambiando el sur ha sido quizás la zona del país con mayor deuda social una zona muy pobre su familia viene de ahí don Frank usted es de San Juan de la Manguana el granero del sur así es pero fíjese que yo leía hace unos días y eso es una entrevista que tendré pendiente un poco más adelante decía el papel de los millonarios será trascendental para revertir la pobreza y eso es algo que suena bien pero cómo se hace porque hay gente que no tiene esa visión bueno yo creo que el empresario del siglo XXI y ahí quiero separar las palabras empresario millonario el empresario del siglo XXI tiene que comprender que nosotros tenemos una responsabilidad empresarial pero ambiental y social que nosotros no podemos separarnos de la responsabilidad ni social ni ambiental que si nosotros no asumimos esa responsabilidad que no nos quejemos cuando lleguen los profetas y vengan los populistas a ofrecer villas y castillas que no cumplen pero si controlan entonces yo soy un creyente que ese empresario de ahora tiene que comprender que tenemos que trabajar con las comunidades con todos los grupos sociales que tenemos que integrarnos y que tenemos que ver el país como un proyecto de todos donde nosotros nos corresponde una obligación todavía mayor porque se supone que si usted es un empresario usted tiene visión entonces usted tiene que tener un liderazgo hablando de liderazgo yo lo veía caminando por el aeropuerto y a usted todo el mundo lo conoce usted está sufriendo me dicen porque no puede abrazar a la gente no la puede besar y eso a usted le da como como que no se siente bien es que tiene que ser el rol los el siglo XIX terminó hace mucho tiempo donde eran feudos el siglo XX fue el de la revolución industrial pero este es el siglo de la integración social donde nosotros tenemos que comprender que el ser humano no es simplemente una persona para recibir orden es una persona para vivir digna alrededor suyo y compartir con usted por eso nosotros creemos precisamente que en la importancia de la educación de la salud de tener un techo de que esa persona se sienta logrado porque dice yo tengo mi casa tengo mi trabajo permanente tengo salud y tengo educación y mis hijos pueden llegar más lejos de lo que yo llegué es una persona que puede mirar el futuro con optimismo si usted tiene un pueblo de personas que no miran con optimismo nunca va a caminar porque los cambios no lo hacen dos ni tres lo lideran dos o tres pero lo hacemos todos y para eso necesitamos la integración de toda la sociedad yo creo que el mayor éxito de nosotros como empresa es la integración de la gente nuestra gente se siente parte de la familia punta cana eso no quiere decir que sea el 100% siempre hay personas que tienen su criterio y su cosa pero cuando tú haces una encuesta que nosotros la hacemos aquí no nosotros la hacen empresa para nosotros el grado de satisfacción es 95% son altos porque se siente integrado tú sabes lo que para un jardinero o un cocinero que sus hijos sean compañeros de estudio de mi nieto cuando ellos lo dicen en su pueblo en su campo en su barrio se como si y van a los cumpleaños de mi nieto y mi nieto van a los cumpleaños de ellos eso es integración pero eso también te dice que tú vives dignamente que a ti no se te trata diferente porque tú tengas un trabajo de menor jerarquía o ganes menos o no tengas riquezas sino que tú eres parte de todo un ente de toda una sociedad yo digo que nosotros somos cristianos pero se nos olvida el cristianismo entonces lo primero que tenemos que pensar es como cristianos y si pensamos como cristianos tenemos que compartir don Frank soñar dicen no cuesta nada cuando usted tenía 24 años llegaba acá me contaba fuera de cámara que pasó por un momento de reflexión en el que no tenía muchas ganas de estar ni con gente ni en el bullicio de la capital en el que tal vez las circunstancias lo empujaron a encontrarse con esta costa que hoy es un polo turístico de desarrollo maravilloso para la República Dominicana pero soñar eso y además concretarlo se lleva otras cosas entre otras yo quiero que usted me cuente cómo fue esa relación con el socio que creyó en el proyecto me parece una historia interesantísima él era asesor de Lyndon Johnson de Kennedy de Kennedy cómo se dio esa relación cómo usted le dice al asesor de un presidente estadounidense mira esto que tú ves aquí resulta que puede ser esto que hoy en el 2020 estamos viendo mira yo siempre he dicho que Ted Kiel fue una persona sumamente especial él tenía 58 años de edad cuando me conoció yo tenía 24 él venía él era en ese entonces el hombre más importante de Nueva York en el sentido que tenía una de las firmas de abogados más grandes era el mediador de todas las grandes huelgas de los Estados Unidos era un hombre que íbamos a los restaurantes y él no firmaba las cuentas él se paraba y se iba y la cuenta se la enviaban en Nueva York yo era un muchacho dominicano que atravesaba un problema personal fuerte y sin embargo Ted tenía una condición muy especial dos condiciones muy especiales sabía escuchar y sabía negociar y él se dio cuenta yo creo que lo que más le impresionó a él fue cuando yo le di soluciones que él no lo había pensado ni ninguno del grupo y él diría y este muchacho está dando soluciones a un tema que nosotros no hemos podido enfrentar porque ya la propiedad estaba comprada desde hacía nueve meses y yo apenas era un asesor del americano que estaba aquí el americano no tenía soluciones pero uno con esa edad pues es capaz de decir cualquier cosa y yo dije lo que yo pensaba y yo creo que ellos no tenían mucha opción y por eso lo aceptaron entonces Ted aceptó lo que yo decía pero me imagino que él lo que más lo impresionó fue que cuando él me ofreció trabajo cuando él me dijo ¿cuánto tú ganas? y yo le dije la única mentira que le dije a Ted en todos los años de vida de socios que tuvimos y fueron 40 años fue que yo ganaba 800 dólares mensuales y eso fue en el año 1970 cuando en el república americana el salario del presidente Balaguer era 800 pesos mensuales entonces yo le dije eso y él me dijo yo quiero que tú vengas a trabajar con nosotros y te voy a pagar 1200 dólares mensuales y yo le dije que no y yo me imagino que para él eso fue chocante que él me está ofreciendo el 50% más y yo le dije ese que no y él me dijo pero por qué te estoy pagando el 50% más y yo le dije porque yo siempre dije que yo no trabajaría para nadie si yo no era socio yo me imagino que él un norteamericano de renombre que está ofreciendo un salario muy por encima de todo lo que se ganaba en república americana en ese entonces este muchacho de 24 años un muchacho de 24 años que yo lo que ganaba realmente era 250 pesos mensuales oye eso tiene que haberle chocado pero también le creo confianza en que este muchacho tiene visión tiene deseo de superación y lo que no ha dicho es porque lo quiere hacer y yo creo que esos fueron factores muy importantes en ese inicio de esa relación que pasó pruebas muy duras y sin embargo permaneció siempre en el tiempo y permanece porque la familia Kiel sigue siendo socia del grupo Punta Cana sus descendientes siguen participando y ya sus nietos están en la junta de directores del grupo Punta Cana y tienen una relación muy estrecha con mis hijos en otras palabras creo que esto es un matrimonio sin divorcio entre dos familias en ese entonces una de las familias más prominentes de Nueva York y nosotros la familia Rainieri de República Dominicana Don Fran yo no quiero llegar a esta parte que no me gusta nunca que es cuando uno casi ya tiene que despedir yo sé que nos queda poquísimo tiempo la producción me dice que no que extendamos que nos vamos a tomar que bueno que bueno que me están dando este permiso esta licencia yo sé que usted tiene muchísimo trabajo además y yo le agradezco enormemente que nos brinde este espacio Don Fran haciendo un inciso cuando usted tiene un tiempito libre me dice que se va a descansar en el mar si no hay mejor cosa que esa el mar es paz ahora cuando dicen la mar que es femenino se complica se complica pero cuando está el mar como está hoy así precioso y tranquilo a mi me fascina los días que tengo libre irme Aide y yo y normalmente va otra pareja de amigos o dos parejas de amigos nos vamos a un pequeño botecito que yo tengo de 18 pies y nos ponemos en medio del mar en un sitio que le decimos la piscina natural porque tiene un pie de profundidad hasta cuatro o cinco pies de profundidad y ahí nos vamos nos llevamos unos quesitos nos llevamos un Bloody Mary y en mi caso yo soy un dominicano fanático de mis tabacos los tabacos dominicanos y yo o sea usted es amigo de Kellner yo soy amigo de Kellner yo soy amigo de todos Kellner estuvo en este programa nosotros fuimos hace un tiempo fue un programazo Genki Genki y yo somos amigos de juventud su primera luna de miel la pasó aquí en las cabañitas o sea que mira si tenemos historia pero así mismo tengo también que decir de otros porque nosotros somos amigos nosotros así como fumamos los cigarros de Genki los Arturo Fuentes también los fumamos y promovemos los tabacos dominicanos porque creemos en eso entonces yo me voy al medio del mar y me llevo mis tabacos los frescos a los que anden conmigo y me siento en el mar a conversar con un Bloody Mary y un tabaco y ahí me paso dos o tres se le olvidan allí los problemas y me olvido de todos los problemas yo también me olvidaría yo lo confieso y además eso es salud claro porque no hay nada mejor que ese aire llodado puro que maravilla que estamos recibiendo aquí que no tiene contaminación porque no hay nada que no hay aquí ninguno desecho ni botellas ni nada de eso entonces podemos disfrutar de eso y ese es mi lujo ese es mi gran lujo eso y me parece extraordinario además que sea con su esposa con buen tabaco con música naturalmente me llevo unos pastelitos así un jamoncito y un quesito porque claro el hambre en el mar pega de mamá eso va eso va ese es mi lujo ese es mi gran lujo el que disfruto hacer todos los fines de semana un día por lo menos don Frank ¿qué le preocupa a usted honestamente cuando usted ve incluso hacia hacia adentro de la República Dominicana ¿qué le preocupa? mira a mí me preocupa la situación que estamos viviendo que la gente se desespere que la gente no comprenda que estos son momentos que vive el mundo y que vivimos todos y que lo único que tenemos es que seguir confiando que vamos a tener un mejor futuro que nunca más oscura la noche más oscura que antes del amanecer que vamos a tener un nuevo amanecer que no es fácil lo sé lo estamos viviendo todos unos más otros menos pero todos lo estamos sufriendo a mí me duele ver que mi personal no tiene los ingresos que tenía que muchos querían comprar apartamentos y ahora no lo pueden adquirir pero no podemos deseporarnos tenemos que comprender que lo vamos a superar y lo que tenemos que trabajar para superarlo me preocupa también que todavía a pesar de cosas como haber logrado el 4% que todavía en las pruebas PISA como país no quedemos adelante hay que trabajar en la educación hay que trabajar en la reforma social de nuestro país que me preocupa ver que todavía muchos de nosotros no estamos montados en el mismo barco del cambio social y ambiental que requiere nuestra nación me preocupa cuando voy hacia Santo Domingo y veo todavía un río Osama contaminado lleno de botellas y desperdicios me preocupa cuando veo que todavía no comprendemos que respecto al derecho ajeno es la paz como decía Benito Juárez y si tenemos si vamos a un lugar queremos hacer bulla y molestar y molestamos al otro y no aceptamos que tenemos que tener un orden de convivencia son cosas que preocupan a uno porque a mí no me preocupa la República Dominicana y su capacidad de recuperarse y crecer creo que tenemos un país extraordinariamente rico porque gracias a Dios no tenemos petróleo y eso nos obliga a trabajar en todas las demás cosas y hacer un esfuerzo pero fíjate hay gente que lo ve como algo malo yo digo es muy bueno yo no es libre de ese demonio negro yo digo que si encontremos que sea gas lo suficiente para la energía eléctrica para abaratar el costo de la energía eléctrica y el transporte de los vehículos en base a gas o electricidad porque sea accesible pero fíjate que la República Dominicana ha hecho un cambio de un país agrícola perdón de un feudo de una tiranía comenzó a hacer un cambio donde comenzó a desarrollarse una clase media que no existía y creció y posteriormente después de esa clase media nos fuimos hacia un desarrollo industrial y se desarrollaron las industrias y después entramos a las zonas francas y fíjate el crecimiento de la zona franca y el turismo y eso el turismo ha obligado a la agricultura a crecer y desarrollarse hace 25 años aquí no se conocía la agricultura de los ¿cómo se llama? tecnificada y hoy estamos produciendo de todo y exportando de todo al mundo entonces tenemos un país rico y un país y un pueblo con condiciones para adaptarse a las nuevas circunstancias seguimos produciendo azúcar eficientemente en los centrales privados pero y el cacao el gran salto que hemos dado gracias a una familia que ha desarrollado tecnología saludos a don Héctor Rizek a don Héctor Rizek entonces yo creo que el país ha demostrado que tiene muchas condiciones una entrevista pendiente que usted me acaba de recordar don Héctor Rizek una entrevistaza muy buena también yo creo que eso es muy importante yo creo que el país tiene todas las condiciones mi único temor siempre ha sido a darme un tiro en los pies a que comencemos a mejorar y en lugar de pensar en que juntos es que podemos mejorar comencemos con los antagonismos que son las cosas más dañinas que puede haber y es cuando las sociedades se requiebran y se pierden la fe en ellos mira que lindo un ave pasando por aquí al frente la naturaleza en su mejor esplendor esas son las alegrías que yo tengo todos los días aquí en Punta Cana don Frank yo creo que se nos van a quedar algunos temas lamentablemente se me ha ido el tiempo pero usted me dijo algo de que usted iba ya en los 50 años a pasarse a un lado algo de eso me insinuó usted y yo quiero saber si eso es verdad usted en serio está convencido mira los 50 años nosotros teníamos toda una agenda programada de que se conociese lo que era Punta Cana de que íbamos a hacer una serie de obras sociales todavía más grandes que las que se hemos logrado hacer hasta ahora con nuestra gente la familia Punta Cana todos los miembros de la familia Punta Cana teníamos unos planes extraordinarios bueno lo hemos tenido que parar inclusive el de la sucesión yo me retiraba el 30 de octubre de este año porque cumplo 75 años y me iba a dedicar a las fundaciones porque no era que me iba a estar en una silla yo no juego gol ah eso le iba a decir yo no, no, no yo iba a a dedicarme a las cosas que me gustan y que no he tenido todo el tiempo que me gustaría tener lamentablemente esta situación lo ha postergado todo entonces yo inclusive en mi retiro mis hijos me dijeron papi este no es el momento tú no puedes terminar en un momento con el COVID que te fuiste por la puerta de atrás eso le iba a decir yo no, entonces lo hemos postergado yo siempre digo cuando yo iba a cumplir mis 70 años yo tenía organizada mi fiesta a mi parece que cuando organizo las cosas con mucho tiempo no se me dan lamentablemente mi hermano falleció una semana antes de mi cumpleaños yo lo tuve que postergar y después celebré y repartí todo decía mis 70 más 2 pues mira si Dios quiere serán los 50 más 1 y en los próximos meses el año próximo o cuando Dios los permita vamos a hacer la celebración de los 50 aunque se llamen 50 más 1 o 50 más 2 el tiempo no es lo importante lo importante es el deseo de hacer las cosas bien de celebrarla con toda la sociedad con todas las comunidades y con toda la familia puntacana y sentirnos orgullosos todos los que participamos de que un lugar en República Dominicana que era totalmente desconocido y mejor conocido como Yahuya se ha convertido en un nombre mundial que alegría mayor que esa que poder decir que hay más de 150 mil personas que en los momentos normales trabajan en esta zona en la industria del turismo que han logrado que han emigrado de toda parte del país nosotros aquí tenemos empleados de todas las provincias de República Dominicana de donde menos tenemos es de Santiago Rodríguez Loma de Cabrera y tenemos si mal no recuerdo 24 empleados de esa provincia es una alegría es una satisfacción para uno poder decir oye estamos compartiendo con la República Dominicana en pleno y si tú buscas la zona aquí hay de todas las esquinitas desde Mahoma de Rumbao hasta cualquier lugar que tú lo menciones hay gente en esta en esta zona trabajando yo creo que esa es la mayor alegría que tú puedes tener una persona ver que algo que tú comenzaste como un sueño tuyo no es el sueño tuyo el sueño de cientos de miles de personas que lo comparten que creen en este destino que se han venido a vivir para acá y que tienen la esperanza de que esto se va a recuperar pronto y continuarán trabajando para un futuro mejor para ellos y sus familias bueno don Frank yo le agradezco muchísimo y le invito que siga soñando porque si ha soñado todo esto pues que sigan entonces los sueños don Frank no ahora lo que decimos es imaginar más tenemos que imaginar más porque ya el sueño está aquí entonces ahora tenemos que imaginar y compartir esa imaginación con todos los que nos rodean porque de esa forma iremos buscando nuevos nichos dentro de lo que fue un sueño don Frank muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido un gusto para nosotros este espacio de conversación nos vemos la próxima semana si Dios quiere volvemos lamentablemente a nuestra casa porque este es el primer programa que grabamos en la pandemia porque yo no podía hacer un zoom con Frank Rainieri eso si yo estaba totalmente negada y yo creo que él me entiende chao chao que tengan feliz resto de la noche don Frank música para despedir que música le gusta un merenguito ¿cuál? de salón ¿merengues salón? oh claro bueno vamos a comer en el salón lástima que no podamos bailar ay qué pena ese de las cosas que lamentamos bye bye descansen cuídense